Yo creo que es un presidente de derecha conservador. Economía de mercado, pero en términos de valores, es claramente un gobierno antiprogresista que hoy dijo que la Agenda 2030 es una basura, lo dijo hace media hora, que la Agenda Globalista es marxismo cultural, ha hecho una campaña ferviente contra el aborto, ha erradicado el lenguaje inclusivo, la ideología de género, la educación sexual integral. Es un gobierno que busca que el Estado tenga el menor papel posible y que los valores de inspiración judío-cristiana que tienen nuestra idiosincrasia regional hemisférica sean infundidos en casa y que el Estado no se meta a lavarle la cabeza a los chicos desde la materna infancia, que es lo que ha hecho la Agenda progresista durante las últimas décadas. Entonces, sí, es un gobierno que no impone una religión, pero que la invoca, que no impone a Dios, pero que lo invoca, que no impone valores, pero lo sugiere. Y, o sea, es un gobierno que da plena libertad, pero que toma posiciones. Y, bueno, de ahí en más, yo lo ubico claramente en la derecha. Hola, hola, queridos amigos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Los saludamos cariñosamente en este día sábado 19 de julio. Programa especial de Hablemos de Chile, con el que hago con Juan todos los viernes. Hoy día tenemos dos tremendos invitados. Primero, saludar a nuestro querido Juan Subercasó, que no es tan invitado, Juan, porque está en varios programas con nosotros. Bienvenido, Juan. Y, por supuesto, a nuestro querido amigo, abogado, escritor argentino, Nicolás Márquez, que Nico ahora ha escrito un libro y que vamos a hablar muy, muy profundamente sobre eso. ¿Cómo están, Nico? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muy contento de reencontrarme con ustedes y gracias por apoyarme. Voy a estar en Chile en breve. Y ustedes llegan a muchísima gente y me dan la posibilidad de mostrar este libro y poder compartirlo con la audiencia. Así que les agradezco la generosidad. No, es un placer. Es un placer tenerte en el canal, Nico, como siempre. Tú eres gran amigo de nosotros, Silvia. Hay un eco, se escucha un eco. Sí. Sí. Sí, no sé qué será. No sé, yo no tengo nada conectado. Tengo nada conectado. Tampoco. Pero bueno. Pero bueno. Vamos pues, Andrés. Vamos pues. Parto, parto yo. Oye, Nico, bueno, hace tiempo que no estabas en el canal y en este tiempo tú han sucedido varias cosas. Primero, no es cierto, Javier Milei fue electo presidente con una mayoría bastante grande en Argentina. Lo que realmente en todo el mundo se ha llamado un fenómeno porque nadie pensaba que Milei podía lograr una victoria tan aplastante. De hecho, muchos pensaban que ni siquiera iba a ganar. De hecho, muchos pensaban que ni siquiera iba a ganar. Milei hizo algo que en general los outsiders no hacen. Primero, no es cierto, hizo un camino solo, luchando solo contra el mundo. Apoyado a lo mejor por algunas personas como tú, como Agustín Laje, como Emanuel Danán y otras personas más, luchando contra el establishment, contra el progresismo, contra la izquierda, etc. Con un discurso duro, porque Milei tenía un discurso duro, evidentemente, y logró primero insertarse como diputado, una persona que no estaba metida en política, y después como diputado estuvo muy poco tiempo y se fue electo presidente. Y tú escribiste un libro, ¿no es cierto? Un libro que ha tenido bastante éxito, mucha gente lo ha leído, que es Javier Milei y la revolución que no vieron venir. ¿Cuál? Mi pregunta inicial, Javier, ¿cómo ha recibido y cómo está recibiendo el ciudadano argentino el gobierno de Javier Milei? ¿Se siente apoyo o la izquierda está haciendo un fuerte trabajo para rechazarlo? Las dos cosas. La izquierda, y no solamente la izquierda, sino partidos centristas o socialdemócratas, buscan entorpecerlo todo lo que pueden por muchas razones. Algunas por supervivencia, porque acá el libro se llama, como tú bien dijiste, Milei, la revolución que no vieron venir. Esto es un atrevimiento. Lo escribí con un colega, Marcelo Duclos. ¿Por qué un atrevimiento? El título parece atrevido. No se puede hablar de revolución de un gobierno que lleva seis meses. De hecho, el libro salió en febrero o marzo. O sea, cuando hablamos de revolución, no hablamos del gobierno de Milei, que probablemente encarne una revolución. Pero eso lo va a juzgar el tiempo. Lo que es revolucionario es que alguien, con las ideas de Milei, inequívocamente libertarias de derecha, pero duramente, confrontativamente, en un país izquierdizado, progresista, la quinta esencia del progresismo en América Latina ha sido la Argentina. Con dos partidos hegemónicos. El kirchnerismo es una banda de delincuentes, y el macrimo un poco más prolijo, más presentable, pero no dejaban de ser funcionales al izquierdo oficial habitual que era el kirchnerismo. O sea, eran izquierdistas de buenos modales o progresistas amables. Y aparece alguien con campera de cuero, con pelo a los Mick Jagger, con modales de Rolling Stone, sin partido político, sin experiencia previa en la militancia, después de afamarse en los medios. Y un día decir, bueno, voy a hacer política porque ya esta etapa de difusión de ideas mediáticas, ya la concluí, ya agoté lo que podía dar. Y en dos, tres años, llegar a presidente de la República, que es una carrera que a un político profesional a lo mejor le lleva 30 años, y además, sin un centavo, y sin foco grupo, y llegar a ganar, y llegar a ser presidente, y irrumpir entre medio de la partidocracia tradicional, eso solo, es un hecho profundamente revolucionario. Además, el otro hecho es revolucionario, y con esto contesto tu pregunta, es el tema de que el argentino es muy exitista, por lo menos lo ha sido durante mucho tiempo, creer en beneficios inmediatos, vamos y ganamos, muy maradoniano. Maradona acaba de ser sepultado, no existe más, no existe más, es un amargo recuerdo de alguien innoble, y hoy, la juventud, los chicos, quieren a Messi, que a mi juicio es un líder muy atractivo, muy simpático, es un buen líder para la juventud. Hay un cambio de época. Mi ley no es representativo de un cambio de gobierno, sino de un cambio de época para la Argentina, que después de casi 80 años de decadencia, bueno, nos llegó el momento de estar un poco mejor, y a los que estamos conscientes de ello, de apoyar con todas las fuerzas. Pero, mi ley dijo, si ustedes me votan a mí, van a estar peor. Porque yo tengo que hacer un ajuste de 5 puntos del PBI, tengo que equilibrar las cuentas, tengo que bajar la inflación, tengo que sacar este estado tremendo que tenemos encima, echar gente, desregular. Todo eso conlleva una crisis en la calidad de vida, en lo que uno está acostumbrado, tremenda. Era mucho más amable seguir en una decadencia confortable, con emisión monetaria, el Estado dándote estipendios, dádivas, bolsas de comida, entretenimiento. El país se empobrecía y retrocedía, pero era un retroceso y un empobrecimiento amable, soportable. Mi ley propuso un ajuste brutal, en donde había que bancársela como en la guerra. Y la gente votó eso. Entonces, la estamos pasando así de mal. Pero nadie puede decir, hay gente que puede decir con todo derecho, yo no comparto las ideas de mi ley, está bien, es respetable, pero nadie puede decir, mi ley nos traicionó, mi ley nos mintió, dijo una cosa y hizo otra. No, está cumpliendo. Entonces, desde ese punto de vista, se transforma en un sujeto difícil de criticar. Sí, se lo critica, pero se lo critica, porque está haciendo lo que prometió. Entonces, y los resultados, lo estamos viendo, no los estamos disfrutando, porque el disfrute, él dijo, va a ser después de un tiempo importante, de un gran sacrificio. Este es otro signo de cambio de época, y otro signo revolucionario. revolucionario, porque la gente, en lugar de votar un beneficio cercano o inmediato, votó un sacrificio. El otro dato revolucionario, es que la derecha en Argentina, a diferencia de Chile, que siempre fue 40, 45 por ciento de los votos, en Argentina nunca superaba el 10, y además era representativo de clase alta y de gente grande. Y Milley es masivo, sacó mayoritariamente votos en la clase baja y fundamentalmente en la juventud. Entonces, hay un desconcierto analítico, en el periodismo y en todo lo, porque hay un antes y un después. Así como en la Argentina hubo un antes y un después de Perón, a mi juicio, para mal, yo creo que, ahora no nos damos cuenta, pero dentro de unos años, vamos a estudiar a la Argentina, con un antes y un después de Milley. Y todo eso es revolucionario. Después, podemos discutir las cuestiones ideológicas. Yo, a título personal, soy ferviente partidario del actual gobierno. Claro que sí. Juan. Bueno, algo, algo haya mencionado, pero, bueno, este señor Duclos, con quien tú escribes, Nicolás, o sea, Marcelo Duclos, es, vi que es científico político y periodista. Y bueno, tú eres abogado y tienes una fuerte formación política. El libro, si tú hicieras un breve resumen, ¿es la biografía de Milley o viene una tesis? Ustedes plantean una tesis de cómo llegó a pasar esto qué puede pasar y cuál puede ser una proyección del milleísmo, digamos, algo así es el libro. Bueno, el libro tiene dos partes. La primera mitad la escribo yo, que refiere a una parte biográfica, pero es parte vivencial, porque tanto Marcelo como yo lo conocemos a Javier Milley desde antes de que Javier Milley se ha conocido, no presidente, de que se ha conocido ante la opinión pública. Yo personalmente presenté un libro en el 2015 que era una biografía sobre Perón y Milley era un espectador que estaba sentado y la gente se sacaba fotos conmigo y él terminó presidente y yo sigo escribiendo el libro, o sea que él hizo bien las cosas y yo me quedé anclado. Y Marcelo por otras actividades personales vinculadas al mundo de la difusión, de las ideas, así que yo ya lo conocía. Entonces, el libro está escrito en primera persona porque cada uno lo ha vivenciado a su manera. Mi parte tiene que ver con la biografía de Milley que Milley me dio dos horas de entrevista en la Quinta de Olivo, me quedé a dormir, incluso fue una experiencia muy especial, dormir en la Quinta Presidencial y la cuento y la relato y narro todo y aparte todo lo que es reporteado está fragmentariamente transcripto en el libro en los diferentes capítulos. La primera mitad del libro tiene rasgos biográficos y rasgos explicativos de por qué alguien sin partido, sin todo lo que yo ya dije y con las ideas que tiene y desafiando lo que desafió llegó y trata de explicarlo y va contando y va con esa vertiginosidad y esa adrenalina que yo viví. Entonces, está explicado en primera persona. La segunda parte también está explicada en primera persona y ahí es la intervención de Marcelo, que él es periodista especializado en economía y a título personal es libertario y ha leído los mismos autores y la misma bibliografía que ha leído Milley, que es la que lo ha alimentado intelectualmente. Entonces, es un muy buen intérprete de las ideas. Entonces, tenemos la historia de Milley, un reportaje personal con Milley, una biografía de Milley y el análisis de las ideas de Milley. Entonces, yo creo que si bien hay varios libros secretos sobre Javier Milley incluso en varios idiomas, la verdad y no quiero ser soberbio a pesar de ser argentino, creo que no hay libro más completo que este para entender este fenómeno porque abarca lo ideológico, lo vivencial, lo biográfico, abarca todos los aspectos para que tienen 320 páginas, prólogo de Agustín Laje, se vende muy bien en la librería Antártica de Chile y bueno, tiene todos los condimentos como para que alguien quiera, como para que todo aquel que quiera ver de qué se trata Milley, bueno, acá tenés todas las respuestas posibles que hemos podido volcar en un trabajo de 320 páginas. Interesante. Enrique. Nicolás, ¿cómo estás? Mira, cuando fue el discurso de Asunción de Mando de Milley, el famoso discurso de espaldas al Congreso y de cara al pueblo, a mí me llamó mucho la atención los, porque fueron dos o tres alusiones, no recuerdo exactamente a la divinidad y a Dios. ahora, en un mundo que está huérfano, uno de líderes, han aparecido algunos, ¿no? Y otro, un mundo que está con un vacío existencial. Estamos viendo que Milley invoca a Dios y en otros discursos importantes también lo invocó, por ejemplo, en Davos y en otras partes y con frases además muy profundas, no es invocar por invocar, no es vamos a rezar por esto o hacer esto o otro, sino que con frases de contenido muy profundo y vemos que Bukele en El Salvador hace lo mismo y vemos que Trump a raíz de los recientes acontecimientos en Estados Unidos hace lo mismo. ¿Tú crees que Dios o una existencia superior, porque esto puede abarcar varias religiones, va a tener algo que ver en la ecuación de éxito que está teniendo Milley y que está teniendo este nuevo renacer de la espiritualidad nacionalista en el mundo? Mira, a ver, yo soy católico, de hecho, tengo el rosario, el escapulario, tengo acá, acá, y esto, no me lo han preguntado, o sea que no está hecho, tengo la Virgen de Fátima, de la cual soy devoto, o sea, tengo, o sea, está presente, es importante para mí la religiosidad, pero, obviamente, cuando uno elige un presidente, elige un administrador de la cosa pública, puede ser o no de la religión de uno, puede ser o no creyente, pero lo importante es que sea un buen administrador, después para la cuestión religiosa, uno elige al Papa, al cura, ahora, a mí me cae muy bien que mi ley, cada vez que termina una alocución, él siempre dice que las fuerzas del cielo nos acompañen y que Dios bendiga a los argentinos, y esto no se escuchaba, pero en años, mucho menos en gobiernos abiertamente y enfrentados con la iglesia. Ahora, o sea, hay una cuestión espiritual que mi ley transmite y hay una cuestión sobrenatural en la cual mi ley cree y que él la explica. También es cierto, vamos al otro lado, desconcertante, si se quiere, mi ley ha dicho del Papa Francisco que es un imbécil, literal, que es el anticristo y que es el maligno en la tierra. Yo no puedo saber si esto es efectivamente así, es decir, esto está dicho, yo como católico me siento totalmente defraudado por el Papa Francisco que ha hecho campaña por la delincuencia kirchnerista de manera manifiesta. el Papa Francisco es una vergüenza para mí, es un personaje bochornoso, infructuoso. Ahora, mi ley como político disruptivo que totalmente fuera de programa, nadie, ningún asesor le diría metiste contra el Papa en un país católico con un Papa argentino, o sea, sería como, todos dirían, de ninguna manera, ignoralo, pero jamás te cruces con él y él le tiró a matar. Después se hablaron, se abrazaron, ya mi ley era presidente, bueno, está bien, son protocolos, pero yo creo que mi ley transmite una religiosidad, una espiritualidad, una sobrenaturalidad, pero eso no lo convierte en un papólatra, en un sumiso de estructuras verticales. Él tiene su costado de francotirador, pero sí, es un presidente que rescata el aspecto espiritual que en Argentina ha sido históricamente o por lo menos en el último cuarto de siglo apartado o enfrentado. Inclusive, yo diría, si bien él se considera libertario y tiene lecturas anarcocapitalistas que lo han marcado, yo creo que es, y esto es una opinión mía, no es que, yo creo que es un presidente de derecha conservador. Economía de mercado, pero en términos de valores es claramente un gobierno antiprogresista que hoy dijo que la agenda 2030 es una basura, lo dijo hace media hora, que la agenda globalista es marxismo cultural, ha hecho una campaña ferviente contra el aborto, ha erradicado el lenguaje inclusivo, la ideología de género, la educación sexual integral, es un gobierno que busca que el Estado tenga el menor papel posible y que los valores de inspiración judío-cristiana que tienen nuestra idiosincrasia regional hemisférica sean infundidos en casa y que el Estado no se meta a lavarle la cabeza a los chicos desde la materna infancia que es lo que ha hecho la agenda progresista durante las últimas décadas. Entonces, sí, es un gobierno que no impone una religión pero que la invoca, que no impone a Dios pero que lo invoca, que no impone valores pero lo sugiere y o sea, es un gobierno que da plena libertad pero que toma posiciones y bueno, de ahí en más este, yo lo, 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 lo ubico claramente en la derecha un gobierno que Sánchez es el presidente de España pero Milley viaja y se reúne con Vox y no se reúne con Sánchez o sea, Milley viaja a Estados Unidos y el presidente es Biden pero va a la CIPAC y se abraza con Trump o sea, tiene una tremenda autenticidad ideológica incluso riesgosa porque muchos cultores de la corrección política dirían bueno, vos sos presidente no podés ir a Estados Unidos deberías o si vas deberías tener una agenda con el presidente norteamericano y él se junta con quienes considera sus afines independientemente de que esto le pueda traer o no este, un, un este problema diplomático o sea, es es de una autenticidad brutal esa autenticidad le podrá traer algún problema quizás pero esa es la autenticidad que lo llevó a presidente entonces este, había un viejo tenista argentino en la década del 70 quizás algunos se acuerdan Guillermo Vilas que era famoso pero él dijo una vez una frase este yo era muy chico que dijo si vos jugás al tenis y le pegás con el mango y ganás seguí pegándole con el mango entonces si mi ley con su con todo su desparpajo con toda su antidiplomacia llegó donde llegó bueno que siga yo no le cambiaría la receta a aquel que ha trazado un camino ha ganado la batalla cultural ganó la batalla política y a siete meses de ser presidente está teniendo resultados muy buenos en algunas áreas en otras no le cuesta mucho trabajo no tiene diputados no tiene senadores no tiene gobernadores no tiene poder político y está encaminando a la Argentina enderezándola con esa debilidad este y y con un entre un 50 y un 60% de adhesión en la opinión pública entonces este cómo voy yo a atreverme a decir esto lo hace bien esto lo hace mal si todo le viene saliendo a pedir de boca bueno Andrés se bajó no sé qué le pasó Andrés perdió su internet pero ya ya volverá esperamos yo coincido 100% contigo Nico en todo lo que has dicho respecto a mi ley yo creo que mi ley a excepción de la mayoría de los presidentes que ha habido en 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 América yo diría en todas las Américas los últimos 40 años no ha no han habido líderes y mi ley tiene todas las características de ser un líder y y y los digamos los latinoamericanos lo miramos con mucho respeto y con mucha esperanza porque junto a a a Donald Trump por ejemplo y también de cierta forma con Bukele Bolsonaro por supuesto han mostrado un nuevo camino no entonces eso eso del tema del liderazgo es tan importante no porque una cosa es administrar y otra cosa es liberar y y mi ley tal como dijo el el New York Times una vez un artículo muy o no el Economist que dijo un artículo muy crítico dijeron mi ley su principal característica es que es extravagante bueno todos los líderes son por esencia extravagantes porque la extravagancia es parte de los liderazgos usted tú Nico más que más que Duclos trata el tema del liderazgo en una forma especial en tu libro en el libro sí 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 y porque él además se referencia y se apoya en líderes históricos de la Argentina que son presidentes que han transitado y gobernado en crisis brutales estamos hablando de presidentes del siglo XIX pero que han tenido un sentido del patriotismo tal que no han trepidado en pagar el peor costo político con tal de hacer las cosas bien entonces cuando uno interpreta a Javier y ve cómo habla cómo opina qué siente yo creo que a ver yo lo pongo en estos términos para un político profesional el mejor momento de su vida política es cuando se cuelga la banda presidencial llegué a lo máximo a lo que pueda aspirar un político profesional el político profesional le aconseja al diputado qué sé yo intendente bueno según cómo se denomina en cada país después será gobernador después será hasta que a lo mejor llega presidente si llega presidente es como llegar a lo máximo del escalafón es el mejor el mejor día de tu vida es cuando te consagras y para mi ley no yo creo que para mi ley el mejor día de su vida va a ser cuando él se retire cuatro u ocho años según el caso porque en la que tiene reelección ojalá que sean ocho y él sepa y se sienta con el deber concluido a diferencia del político profesional cuyo mayor día de Algarabía es el día que asumió y llegó a la a la primera magistratura yo creo que él tal como concibe el poder siendo un político no profesional y no teniendo las manias y la mentalidad del político promedio él el mejor día de su vida es cuando él se vaya a descansar después de tanto esfuerzo a sabiendas de que hizo lo que tenía que hacer independientemente del consenso de las encuestas de la popularidad él sabe lo que hay que hacer y él prometió sufrimiento porque no se puede salir de esta decadencia sin pagar un costo brutal y lo dijo lo prometió y prometiendo lo que ningún asesor político te diría ganó las elecciones no prometas esto promete un bienestar si no no ganamos y él es un tipo tan frontal tan auténtico y yo creo que esa autenticidad a lo mejor en otro periodo histórico de la Argentina no le hubiese funcionado hoy con una Argentina desencantada que desprecia la clase política y ve alguien que te habla en serio y eso fue lo que forjó su triunfo interesante entonces por eso siempre hablo no de un cambio de gobierno sino de un cambio de época si Nicolás ahora el problema que afrontamos en Latinoamérica bueno es el grupo de Puebla es la agenda 2030 pero también es similar al que enfrenta Europa bueno España tiene el grupo de Puebla metido en el gobierno de alguna manera pero está la agenda 2030 etcétera ¿cómo crees tú que se va a articular mi ley y ya lo ya lo dijiste antes que él visita Estados Unidos y se junta y se junta con la gente que a él le interesa de un pensamiento similar etcétera ¿cómo crees tú que va a favorecer a mi ley y que va a aglutinar una masa crítica de cambio y de recuperación este giro a la derecha nacionalista que ha tenido y que ha habido en Europa que es insuficiente y todo el proceso en Estados Unidos de Donald Trump más los líderes más pequeños en Latinoamérica que también son de derecha como Bukele de alguna manera el de Ecuador etcétera bueno a ver yo creo que él apuesta a Donald Trump y además mi ley tiene suerte y la suerte no está mal porque Maquiavelo decía que para que un gobernante le vaya bien necesita suerte y virtud es decir la suerte no es un dato negativo para la vida para cualquier emprendimiento personal necesita suerte mi ley la está teniendo además de que tiene los atributos y los méritos pero si por ahí tenés mala suerte te agarra un terremoto brutal o una crisis por más talentoso que seas o por más buena que sean tus ideas no podés llevar a cabo tu proyecto si Donald Trump estaba mirando para otro lado tenía el cuello de una manera distinta hoy estaba muerto entonces es una suerte para Donald Trump está vivo pero para mi ley que ha manifestado enfáticamente su simpatía por Trump también es una suerte política porque si Trump es presidente como sospecho que lo va a hacer yo creo que va a ser un gran apoyo político geopolítico y quizás económico para el despegue de la Argentina le va a dar esto es una especulación personal los recursos para que Argentina tenga el envión inicial para a partir de allí enderezarse económicamente y si o sea que si gana Trump para mi ley sería una sobresaliente noticia porque mi ley es uno de los pocos mandatarios que ha hecho explícito su apoyo inclusive bajo el gobierno de Biden entonces ahora yo soy optimista porque creo que la izquierda se apoderó de los diarios de la radio de la televisión y de la cátedra y la derecha sin posibilidad de acceso a los medios tradicionales durante los últimos años se metió en las redes sociales que son YouTube Instagram Facebook Twitter puede haber otras y esto que parecía una suerte de premio consuelo es decir no nos queda más remedio que meternos acá porque a los medios tradicionales no podemos asistir en una época era un poco bueno estamos donde podemos estamos marginados estamos en penitencia pero resulta que esas redes sociales hoy han cambiado en la relación de fuerzas son mucho más importantes que los medios tradicionales es mucho más importante un buen youtuber que un periodista del sistema claro entonces con quien gana mi ley con el público de 16 a 30 años que ni le compra diario de papel que no escucha radio que rara vez mira televisión y que lo que dice el profesor con dos botones en google lo puede desacreditar con literatura alternativa cosa que no teníamos nosotros entonces y si me pongo a pensar salvo México en las últimas elecciones en el hemisferio tengo que decir que Chile Boric que quiso que ingresó por como consecuencia del centrista híbrido de Piñera y que Boric quiso meter el famoso mamarracho que fue el proyecto constitucional no funcionó después Kast se quiso ir hacia el centro piñerizarse con una constitución progre globalista pero más amable más presentable tampoco prosperó ya que Boric y su frente amplio se van con dos derrotas a cuesta aunque ellos hayan estado en contra y tuvieron un papel se van se van mal Petro perdió las municipales ahora quiere ir por una constituyente pero está complicado ya tiene una derrota electoral Correa perdió con su candidato a mano de Novoa todo indica que el partido republicano va a ganar las elecciones próximas y las elecciones de Brasil han sido muy cuestionadas desde el punto de vista de la legitimidad entonces yo creo que hay hay una reconversión un recambio generacional que de acá cinco años va a cambiar el color rojo que hoy tiene supremacía en el mapa de América y ese cambio generacional tiene que ver con la juventud que está mucho menos intoxicada ideológicamente y es una juventud que además quiere cambiar el auto porque ve que otros tienen un mejor auto y quiere llegar a millonarios porque ve que hay millonarios quiere que quiere tener un departamento quiere viajar por el mundo quiere o sea las tecnologías le han despertado la cabeza a muchos jóvenes en donde antes es como que uno estaba en una pobreza confortable dependiendo del puntero de turno que te daba una migaja una supervivencia como para que te entretengas eso ya no existe más además un Milley un Axel Kaiser un Agustín Laje lo que dicen no repercute solamente en el país propio las tecnologías hacen que esas voces lleguen a miles de otros países entonces yo confío fervientemente en una juventud derechizada que cuando tenga una edad dentro de pocos 5 o 10 años dirigencial van a ser maestros pedagogos comunicadores influencers agentes de la sociedad civil y se va a producir un recambio donde el color rojo que hoy impera va a estar erradicado entonces soy tremendamente optimista mira Nico una pregunta de acuerdo tú conoces bien a mi ley como dices tú lo conoces desde mucho antes de que fuera presidente de antes de que fuera diputado o sea tú lo conoces a mi ley más encima lo entrevistaste para tu libro lo entrevistaste de una manera bien concienzúa en base a eso a todo el conocimiento que tú tienes de Javier ¿cuáles son las características de personalidad de Javier que tú más destacarías? bueno varias pero vamos con tres o cuatro es intransigente en lo esencial él sabe que hay asuntos inconmovibles en lo económico pero eso sería hablar de asuntos técnicos vamos a otro punto el aborto hay muchos imbéciles en Argentina que dicen mi ley no modificó el aborto y no pero él no lo puede modificar lo tiene que modificar el congreso el congreso tiene 256 diputados y mi ley tiene 38 no hay que ser idiota no hay que pedirle a aquellos que objetivamente no puede o sea hay que exigirle en función de lo que sí puede hacer pero pedirle que haga magia él no es mago él es presidente entonces tiene principios inclaudicables inclaudicables segundo punto mi ley no hace política ni toma decisiones en función de lo que opinan las encuestas que le traen si es que se las traen por ahí ni las solicita o sea cero corrección política cero encuestología cero demagogia cero apetencia de regocijarse con la masa y con la muchedumbre él dice yo estoy acá tengo una misión que cumplir y la voy a cumplir con todas mis potencias si esto le gusta no le gusta si me hace subir un punto dos puntos si me toman diputados menos diputados si soy reelecto o no soy reelecto no me interesa entonces para comprender a mi ley no hay que entenderlo conforme los cánones del político profesional por eso digo que el libro es tan de ese punto de vista tan completo porque le permite al que quiere comprender quién es mi ley lo va a entender una manera muy auténtica y el tercer aspecto es que sus ideas son las correctas pero no son las correctas porque él sea un genio que pensó ideas que no se le ocurrieron a otros son las correctas porque él ha tomado de la experiencia ajena aquellos ejemplos que confirmadamente han funcionado yo sé que esto me puede traer problemas pero Pinochet hizo de Chile un país que era similar a Haití hacer prácticamente una potencia mundial ¿se le ocurrió a él un modelo? no los Chicago Boys Milton Friedman le acercaron un programa que él tuvo la capacidad de escuchar y aplicarlo conclusión se va y Chile era una envidia para toda América Latina que después otros gobiernos la han hecho retroceder es otra discusión mi ley ha tomado la escuela austríaca y de ahí tenemos el milagro alemán y muchas otras cosas él ha tomado paradigmas que funcionan entonces los quiere aplicar a la Argentina entonces él considera funcionaron afuera van a funcionar acá entonces como sabe que funcionan no porque él las haya inventado sino porque así lo demuestra y lo confirma la experiencia la experiencia la evidencia empírica él las quiere aplicar con toda potencia y con todas sus fuerzas y sin claudicaciones porque es porque es un estudioso y tiene una ventaja respecto del resto de los políticos él nació en el 70 o sea que este año cumple 54 años se ha pasado la mayor parte de su vida estudiando porque no era un político el político no se dedica a estudiar se dedica a la lucha por el poder tiene otra función él es un político tardío y toda la cantidad de años que pasaron sobre su vida se ha dedicado al mundo académico y además a la batalla en los medios pero pero el mundo académico entonces tiene una cantidad de lectura incorporada que le da un bagaje muy sólido está tremendamente convencido por ejemplo Macri no es un hombre preparado entonces Macri asumió tenía 4 o 5 asesores lamentablemente de centro izquierda él era el hijo de un empresario rico entonces él se apoyó en ellos delegó en estos tipos porque él estaba inseguro de sí mismo de sus ideas porque no era alguien formado entonces delegó delegó mal podría haber delegado bien pero le tocó delegar mal en cambio en mi ley ya tiene una idea preconcebida porque ha estado toda la vida estudiando ya sabe donde quiere ir y ya sabe lo que funciona entonces se ha rodeado de gente coincidente con su perspectiva a la cual le da órdenes indicaciones él dice bueno vamos para allá este bueno después tiene a los ejecutores los ministros y toda la gente que lo ayuda pero él marca un rumbo preestablecido que él sabe que funciona pero no porque él lo haya creado sino porque funcionó acá allá y más allá se está aplicando aquello acá no hay mucho para para que a ver la gente informada y bien intencionada no tenemos mucho para discutir propiedad privada estado chico de regulación económica después tenemos el tema de la batalla cultural y los valores donde mi ley tiene una postura conservadora que yo adhiero pero desde el punto de vista económico no hay ninguna duda de que el capitalismo mejor que el socialismo la duda la tiene mucha gente pero los que estamos más involucrados tenemos buena fe sabemos que funciona y que no bueno eso lo sabe entonces no duda va para allá con todas las fuerzas que tiene que no son las fuerzas suficientes tiene la fuerza de su personalidad y su convicción psicológica pero no tiene la fuerza política por eso muchas de las leyes o los decretos que él quiere implementar le cuesta tanto trabajo la ley base tardó un montón fueron varios intentos tiene menos artículos de lo que está llevando adelante con la fuerza que tiene que es limitada un gobierno contra toda una estructura y un engranaje pero en gran parte él puede implementar parte de todo lo que él se propone no todo parte no todo porque no tiene la fuerza política porque más del 50% de la población lo apoya entonces hay muchos políticos que tienen miedo de oponerse a mi ley porque descapitalizan su propia figura personal en términos políticos entonces el consenso que mi ley mi ley concita en la opinión pública hace que muchos políticos a lo mejor no estén de acuerdo o no quieran pero bueno tratan de ser funcionales o apoyar parcialmente como para que no ser linchados por la opinión pública Nico hablemos de tu gira a ver el 11 de septiembre del año pasado tú con Vanessa Kayser tienes una no sé los ingenieristas hablan mucho conservatorio conversatorio bueno una conversación extraordinaria a la cual yo asistí y vas a repetirla el día 27 de julio y bueno yo le pedí a Andrés que coloque los links de tus cuatro visitas en el programa o sea aquí va aquí va perfecto hice la pega perfecto hice la pega el 27 de julio estás con Vanessa el lugar en que se va la gente que se inscribe le van a dar el lugar después viene el 31 de julio que va a estar en Santa Cruz después vas a estar en Chillán el 1 de agosto y el 2 de agosto vas a estar en Villarrica ¿no es cierto? ahora en todas estas oportunidades Nico vas a firmar libros vas a estar en otra en alguna librería firmando libros cuéntanos un poco de todo tu plan hay una hay una quinta fecha hay una quinta fecha que no recuerdo el lugar puede ser Santa Cruz este no Santa Cruz Santa Cruz tú vas a estar el día 31 de julio ya lo mencionaste yo posteé en mi Twitter viste que Twitter te deja postear cuatro cuatro afiches bueno a ver estar con primero Vanessa es una mujer además de ser este guapísima y eso atrae público así que me viene muy bien este es de una brillanteza intelectual notable es una amiga y para mí va a ser un segundo placer ya la otra vez compartí con ella el escenario pero va a ser muy 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 bueno muy realmente me emociona poder otra vez compartir un evento con ella este así que están todos invitados y después sí sigue la gira por otras ciudades de Chile y mi formato habitual es el siguiente yo trato de hablar más o menos más o menos 45 minutos en un lenguaje muy coloquial relativamente entretenido porque creo que la gente no tiene que ir a escuchar una charla universitaria de hecho el libro no tiene ese ese perfil narrativo es un libro muy divertido con con anécdotas con episodios con un lenguaje muy ágil muy muy este llevadero entonces yo pretendo en los 45 minutos o 50 minutos este ser muy divertido muy ameno y tratar de a través de eso explicar hablar que es mi ley que está pasando en Argentina y replicarlo y bueno este y después sí creo creo dependerá de la organización pero mi mi pretensión es que haya un espacio para preguntas sin filtro como dice el programa este chileno sin filtro o sea que no es que estén previamente este bueno esta pregunta va esta no va no que haya preguntas este sin que que haya ningún ningún vergonzoso que todo el mundo diga lo que quiera este y y sí después va a haber una tercera parte que es la habitual la firma del libro las fotos y que yo pero también la parte donde la gente que no coincide que pueda ir y que quiera hacer un cuestionamiento legítimo este estamos abiertos a eso estoy seguro de lo que estoy defendiendo esa seguridad es la que a mí me permite decir que no haya que no haya ningún tipo de de censuras que lo que quieran yo me expongo para que así como defendí ese momento el desastre que fue Allende y defendí la destitución de Allende porque estoy convencido de eso y de acá hagan las preguntas que quieran estoy convencido de lo que está llevando adelante e impulsando ahora Javier Millet en Argentina pero pero lo que me interesa ya que estamos intercomunicados es Javier Millet no verlo como un fenómeno argentino porque estamos viviendo en otro planeta en otro paradigma hoy es un mundo global si a Javier Millet le va bien Javier Millet va a ser un referente que va a generar un efecto dominó en la región y va a revertir la podredumbre ideológica izquierdista que hoy prevalece entonces a mí por qué me interesa que este libro llegue a Chile llegue después de Chile pero después inmediatamente me voy a hacer cinco fechas a Bolivia vengo de Estados Unidos estuve en Paraguay ¿por qué? porque en el mundo global lo que pasa en Argentina en realidad por mi experiencia personal cuando yo escribí sobre Argentina años atrás era de interés argentino pero hoy si a mi ley le va bien va a ser un referente determinante que va a ser replicado en todo occidente ahora si le va mal también porque los izquierdistas van a decir vieron los argentinos votaron a mi ley y no solucionaron nada vieron que no sirve esto entonces es imprescindible que le vaya bien entonces bueno estoy un poco es eso ahora el libro más allá de del idioma que nos es común y de nuestra región se está traduciendo al inglés al polaco al portugués y al al italiano este así que bueno es evidente que mi ley por características atributos de él despierta muchas inquietudes en lugares este inhóspitos también 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 hay una una posibilidad muy concreta de la traducción en coreano qué sé yo o sea mi ley es es algo es un fenómeno que que va que yo creo que si le va bien va así como se habló del milagro chileno del milagro alemán del milagro japonés de los tigres asiát se va a hablar del milagro argentino si le va bien solo un comentario don nico solo un comentario lo que llama la atención es que se han juntado un grupo de intelectuales políticos economistas sociólogos argentinos que todos mi ley tú laje danam duklos tienen lo que dice el argentino una fe bárbara que fe bárbara es lo que creen y es lo que van a hacer y eso eso llama a interés a todo el planeta ¿sabes que noto yo Juan? y esto no es un fenómeno argentino bueno si mi ley contribuye también obviamente en el año y no perdón que sea este autorreferencial yo en el año 2006 hace 18 años publicó un libro que se llamó la mentira oficial no importa pero yo lo que decía es que la derecha no tenía mística la izquierda tenía mística la izquierda venía un delincuente internacional como el Che Guevara mataba gente acá allá en África en Cuba en Bolivia moría y toda la imagen y todo le rendían y la revolución cubana empobreció y esclavizó una isla pero la revolución cubana o sea la izquierda supo supo incluso de episodios que fracasaron o de o de este personajes innobles construir todo una 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 en donde que encandiló a mucha gente que movilizó motorizó el mayo francés no sirve para nada pero de la mística este ahora aparece aparece en escena en Europa en en parte de de América una derecha con mística y el votante este no no vota por una tabla de Excel en donde ve que con este sistema el PBI o el ingreso per cápita o tal cosa o tal otra o tal variable o las reservas muchas veces vota por cuestiones pasionales y yo noto que hoy la derecha es la que lleva la delantera en esto y la izquierda se ha quedado sin mística entonces es un momento propicio no solamente tenemos razón desde el punto de vista valga la redundancia racional de que nuestras ideas son las que generan prosperidad y bienestar para el común de la gente para el grueso de la gente sino que además hay un halo de rebeldía contra una cultura estatizante atravesada por el guoquismo y hay todo hay todo un levantamiento juvenil contra todo eso entonces creo que es el momento ideal para para dar el todo por el todo todos y cada uno de nosotros en el lugar donde le toque Enrique bueno ya contestaste un poco lo que iba a preguntar yo por qué nos tiene que importar en Chile mi ley así que voy a cambiar un poco el foco de la pregunta porque hay discusión en Chile hay discusión porque vemos que la cosa está complicada porque vemos que los políticos o la casta política tradicional no necesariamente van a dar las respuestas para salir de este hoyo etcétera hay discusión que el temperamento argentino es muy distinto al chileno nosotros en verdad somos bastante más grises aunque nos hemos puesto colores en los últimos años ¿cuáles crees tú que son los ingredientes no la personalidad sino que los ingredientes básicos que debiera tener el nuevo líder chileno yo no voy a hablar de un milet chileno porque creo que estamos a mucha distancia temperamental de eso pero cuáles debieran ser los ingredientes del nuevo líder chileno que nos saque de este hoyo en que estamos bueno bueno el argentino es alguien este que tiene es histriónico es provocativo es charlatán es hablantín es este tiene todo todo una serie de cosas pero esto políticamente no es bueno ni malo así como generó un milet generó un perón y estuvimos 80 años perdidos con el o sea son formas el chileno efectivamente es mucho más solemne mucho más aplomado mucho más respetuoso mucho más habla en un lenguaje y en un tono este más bajo este son diferentes caracteres por eso cuando decir un milet chileno no 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 va porque porque las idiosincrasias son distintas ahora yo me voy a tomar un atrevimiento este de lo que yo veo del mapa político chileno la persona que más porque en definitiva no es el histrionismo de mi ley o el pelo de mi ley lo que va a sacar a la Argentina adelante son las ideas lo otro son los aspectos carismáticos que los llevaron a tener niveles de adhesión pero en definitiva una vez que llegas al poder lo que te van a sacar adelante son las decisiones políticas correctas yo lo que veo hoy de Chile me tomo el atrevimiento porque soy un atrevido para eso soy argentino este yo si fuese chileno yo pondría el voto esto es una opinión personal obviamente algunos coincidirán y otros no yo apostaría por Johannes Kaiser para mí es la persona es la persona que tiene las ideas y que y que y que nunca las ocultó no apoyó el último proyecto constitucional por eso fue expulsado del partido republicano o sea lo veo sólido en las convicciones sólido en la formación viene de una familia de intelectuales este eh sólido en la argumentación me parece un tipo muy atractivo si yo fuese chileno creo creo que me sentiría muy identificado con él desde ya obviamente no tiene nada con mi ley es otra cosa es chileno mi ley es un argentino desaforado son características arquetipos humanos distintos pero vamos vamos a lo racional vamos al proyecto de país bueno Johannes Kaiser a mí me me seduce bueno en este panel hay cuatro que pensamos hay tres más además de del Nico Marquis que pensamos exactamente lo mismo eh bueno Nico muchas oportunidades eh y te lo digo a ti Nico te encuentro cada día más inteligente ¿sabes por qué? porque piensas exactamente igual que yo me ha pasado con los años está bien muy argentino ese comentario eh anda Nico eh todos sabemos que Javier Milley ha tomado eh modelos mini modelos de eh la eh del modelo chileno de hecho él siempre ha dicho que para terminar con la corrupción de las de las empresas públicas en en ¿cómo se llama? en las obras públicas en Argentina él aplicaría un modelo similar al chileno de concesiones privadas para eh hacer obras obras de carácter público de infraestructura eh por lo tanto Milley yo lo siento yo lo siento cercano muy cercano a la idea de que implementaron los Chicago hoy en el gobierno de Augusto Pinochet eh ahora bien pasan saliendo del tema económico que sabemos que Milley es cercano a ese modelo ¿cuál es la disposición que hoy día tiene Milley a Chile? Milley quiere acercarse a Chile para formar una gran coalición en el sur que sería tremenda a mí me parecería interesantísima o realmente Milley no no está tan cercano a Chile puede estar a lo mejor indiferente digamos no lo sé ¿cuál es tu opinión? Bueno no lo hablé con él pero yo tengo la impresión de que él este por ejemplo él ha dicho que Petro es un comunista guerrillero que Lula es un comunista delincuente convicto que Pedro Sánchez es un comunista cuya mujer es una corrupta o sea Milley no tiene ningún problema en pelearse con quien sea o sea tiene tiene esa 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 incontinencia verbal pero una vez le preguntaron por Boric yo no sé si no fue Oppenheimer en un reportaje y él dijo es alguien que a quien yo creo que tiene las ideas incorrectas o sea aún con Boric se refirió de una manera discrepante en lo ideológico pero respetuoso en lo político con mucha mayor razón él este estaría dispuesto a tener una alianza con Chile que tuviese un gobierno de una línea ideológica similar él cuando vino Axel Kaiser a presentar su último libro creo que uno de sus últimos libros El Economista Callejero no sé qué libro creo que es uno de los últimos se lo presentó él entonces este yo creo que él tiene una muy buena predisposición con Chile y en todo caso este está esperando el momento en el cual haya un cambio ¿no? este yo sé que hubo algún par de de chispazos por un tres cuatro metros que no sé qué que este congregación militar pero no había la más mínima pretensión provocativa ni invasiva fue un error de cálculo no 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 yo creo que con Chile él tiene las mejores este él pretende las mejores relaciones y lo que pretende es que cambie el gobierno de todas maneras aún siendo un gobierno tan distinto como el de Boric nunca lo agredió y este desde ese punto de vista conociendo que Milley es peleador si no lo ha hecho con Boric no porque sienta simpatía por Boric pero evidentemente por Chile tiene un una suerte de aprecio y respeto y amigos y bueno estará esperando el momento oportuno yo estuve cuando Milley asumió el 10 de diciembre en el Congreso de la Nación en la ceremonia yo estaba sentado al lado de Casta este que fue invitado independientemente de la opinión que tengamos de Casta este o sea que él siempre tiene a Chile presente como un aliado que él espera llegue en los tiempos políticos para 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 coordinar tareas de conjunto no no tienen la más mínima pretensión ombilicosa en absoluto al contrario al contrario que bueno Juan cuando Nico va a haber nuevas elecciones de de la Cámara de Diputados y Senadores en en Argentina que permita realmente que la mayoría que tuvo Milley se exprese en el Congreso bueno yo tengo entendido corríjanme Chile hay cuatro años de gobierno y todos cada cuatro años se renueva el presidente y toda la Cámara o sea diputado y senador completo en Argentina no es así la Cámara de Diputados se renueva por mitades cada dos años y la Cámara y el senador dura seis años más que el presidente este el presidente dura cuatro puede ser reelecto este pero se renueva en elecciones de tres tercios son dos años dos años dos años ahí se renueva la Cámara Milley la única elección nacional que tuvo fue la última donde metió sacó el 30% después fue el Balotage pero entonces tiene el 30% de los diputados que en realidad son el 15% pues son la mitad el año que viene se renueva la otra mitad el tema es que Milley entró como diputado y Victoria Bizarrola en el 2021 y eran dos en un partido político circunscripto de la ciudad de Buenos Aires o sea que si Milley saca el 40% o el 50% de los votos va a meter unos casi 60 diputados y una X cantidad de senadores y solamente va a renovar dos diputados o sea que el año que viene si la cosa sigue y la adhesión de él sigue como hasta ahora y el país empieza a transitar la buena senda que yo creo que va a ser así va a tener un congreso no más solitario porque le falta todavía un poco más de tiempo pero ya muy va a tener un bloque realmente considerable masivo no va a tener que renovar nada o sea va a estar en condiciones ya de aprobar leyes completas para que la reforma de regulación económica ya tengan una envergadura mucho más profunda así que esto se va a dar el año que viene y si esto es así dos años después ya con un país sin inflación con la regulación económica con inserción en el mundo con Trump de presidente y con inversiones la Argentina va a ser un país distinto y eso le va a permitir a él cuatro años más y con ocho años de mi ley ya la Argentina va a ser un país es muy distinto del que estamos acostumbrados a ver mucho mejor mucho mejor si sin duda Enrique bueno me alegro que haya haya optimismo a mí lo que me me llamó mucho la atención fue la entrevista que le hizo Tucker Carlson y el altísimo rating que tuvo o los visionados que tuvo la entrevista probablemente tal que fueron visionados no solo en las Américas sino que en Europa y en Asia y tú estás comentando que posiblemente el libro sea traducido al coreano y esto como curiosidad ¿por qué crees tú que mi ley llama la atención en Asia? No sé por qué llama la atención en Asia pero este mi ley es un personaje que tiene varias características fue arquero incluso llegó a llegar en primera división este fue futbolista o sea que conoce la cosa popular del fútbol en general la derecha en Argentina fue siempre de élite él conoce el fútbol y lo conoce desde la perspectiva de un arquero yo le pregunté a él pero yo me imagino conociendo tu espíritu agresivo beligerante este ofensivo ¿no? te imagino como un jugador este que juega adelante que un delantero que busca agujerear el arco contrario y este me dice no pero es que en realidad y no no un arquero que está atajando los tiros del rival él me dice no pero la realidad es que no es así me dice el arquero es el único que se viste distinto me ley se viste distinto es el único que si comete un error es tremendo un jugador de fútbol que hace mal un pase mala suerte un arquero comete un error y prácticamente es un gol del adversario y perdés el partido este es el único que entrena solo es el único que tiene atribuciones que no tienen los demás el arquero la puede agarrar con la mano los demás ¿no? y el presidente tiene atribuciones que no tienen ni los jueces ni los congresistas fíjate el parangón ¿no? este y después es el único y a esto tiene que ver también con su personalidad que no le importan los aplausos y los honores cuando se hace un gol cuando tu equipo hace un gol todos se abrazan con el gol con el quiso el gol todos se festejan y del arquero nadie se acuerda el arquero grita el gol solo en su arco a todo esto se le suma el aspecto de ser de haber sido un cantante de rock and roll amateur pero era un cantante cuando uno va a ver una banda de rock o de cualquier otro género mira al cantante no mira al baterista al bajista o sea también tiene un protagonismo en donde si él comete un error la gente se va a reír o se va a burlar de ese error o de esa o de esa desafinación este y no y no de un de una mala puntuación del bajegista nadie se entera o sea es alguien que tiene un que tiene primero una estética particular una espectacularidad gestual y además este que está dispuesto a asumir todas las responsabilidades si algo sale mal es alguien que asume los riesgos y se la aguanta entonces todo ese cúmulo de cosas entre el deporte el rock and roll y los aspectos este estoicos de su espíritu por alguna razón ese combo tan extraño cautivan por diferentes razones a cada uno entonces este el tema lo importante es que sus ideas a mi juicio son las correctas porque si fuesen las incorrectas y hubiesen cautivado una multitud nos hubiésemos encontrado ante una catástrofe él sin embargo además ha sido muy muy este en sus discursos este y en su en sus debates en sus participaciones ha tenido una lógica racional muy bien argumentada porque no es es inteligente no es este un improvisado simplemente espectacular en las formas entonces él ha cautivado a los que buscan un candidato racional a los que buscan un candidato disruptivo que 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 insulte y se imponga y se oponga a la casta política ha cautivado a los adolescentes que ven en él un rockstar ha tenido características que han cautivado a diferentes sectores de la de la de la sociedad por diferentes motivos y bueno llegó a ser quien fue ahora ¿por qué cautivó en Corea? no yo esa pregunta no te la puedo contestar no sé quiero 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 aventurar una una posible tesis los asiáticos tienen un fuerte misticismo tienen diversas diversas religiones incluso de algunos católicos o cristianos pero tienen un misticismo tienen un amor hacia los ancestros y ellos se dan cuenta aunque están más atrasados en el proceso de deconstrucción global o occidental se dan cuenta de que luego les va a llegar el tema a ellos y sin embargo ellos son capaces porque lo tienen en las mitologías antiguas en la mitología budista en la mitología hinduista etcétera tienen personajes que tienen un cierto aspecto extravagante personajes que deidades que desordenan el universo o desordenan el entorno que los rodea pero que al desordenarlo hace que las fichas caigan en sus posiciones y eso es lo que está buscando la gente al final y en nuestras Américas también está buscando una inspiración en alguien ya no tenemos los grandes filósofos de antaño no tenemos los grandes escritores Borges desde luego es mi escritor favorito de todos en lengua española al menos no hay esos escritores para no hablar de los filósofos etcétera no hay líderes que inspiren fuera que solucionen los problemas y yo creo que mi ley por una extraña alquimia porque estas cosas no pueden ser automáticas por una extraña alquimia ha podido juntar todos estos distintos trozos disímiles conocimiento experiencia hoja de ruta tener muy clara un buen equipo de colaboradores entre los cuales te cuentas desde luego y esto ha resultado en algo que está moviendo la aguja y está moviendo la aguja extraordinariamente en un en un en un sentido positivo y como tú bien decías el mundo es global gracias a las redes sociales o la información es global gracias a las redes sociales y lo que está pasando en un rincón como Argentina o como Chile también o Venezuela o cualquier parte tiene inmediatamente un impacto en otras latitudes y en las latitudes más alejadas yo no conozco tanto la filosofía oriental tengo amigos coreanos tengo amigos japoneses que con los cuales tienen un castellano medio medio tarzanesco digamos este pero este no 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 puedo avisorar por qué en en oriente mi ley refleja lo que refleja si tengo mi teoría de por qué refleja lo que refleja en occidente este mi ley no es un fenómeno argentino es un fenómeno internacional es un fenómeno mundial mi ley no puede caminar en una calle de occidente lo que tú has dicho Tucker Carlson este le hizo una entrevista que es considerada la entrevista más vista más popular y con mayor cantidad de espectadores de la historia mundial de la humanidad sí esto fue antes de que sea presidente yo me acuerdo que estaba con dos amigos que fuimos a comer un día y dos amigos fervientes de Bullrich que hoy es ministro de mi ley pero que era la candidata presidente del partido macrista dije muchachos mi ley va a ser presidente da una entrevista que es la entrevista número uno en la historia de la humanidad está todo preparado para que sea presidente es más dio la conferencia por Zoom más exitosa en la historia de Zoom están en el récord Guinness compitiendo porque rebalzó los inscript hubo una 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 bataola y así un montón de récord que él ha batido antes de ser presidente o sea que ya si bien nadie lo vio venir como dice el libro porque nadie lo consideraba presidente lo consideraban un fenómeno mediático atractivo pero presidente no la gente lo ve como una estrella pero un super star pero de ahí a que lo voten para presidente no lo que no han entendido es que además no era solamente un personaje este atractivo desde el punto de vista visual gestual etc tenía contenido porque vos podés ver un super rockero o un personaje que te causa simpatía y lo ves lo ven millones pero vos no depositás tu esperanza tu fe la fe en tu país tus ahorros tu dinero tu trabajo en ese alguien sin embargo lo depositaron en mi ley porque vieron muchos que además había un contenido ideológico muy sólido muy convincente entonces hay una mezcolanza entre un personaje digno de la farándula de la hiper farándula de la farándula más vista con un contenido intelectual muy concreto mi ley 10 años atrás y acá tengo un libro que se llama Contrarreloj de él en el subcurrículum ya cuenta que daba clases en Harvard es un personaje que aparece cada 200 años 500 años en la historia nos tocó a nosotros bueno ojalá le vaya bien sin duda sin duda ojalá le vaya bien bueno queridos amigos yo creo que ya estamos con el programa no queremos cansar tampoco a Nico Nico yo en el canal voy a estar promocionando uno a uno los encuentros que tú tienes en Chile para que la gente lo tenga y puedan acceder eso eso voy a hacer así que nada muchas gracias Nico por tu tiempo y yo sé que estás muy ocupado promocionando tu libro bienvenido a Chile tú sabes que yo estoy en Florianópolis no he ido a Chile este año no creo que vaya a lo mejor puedo ir pero calculo fin de octubre si es que si es que bueno pero en octubre voy a estar en Florianópolis así que te invito a comer algo rico maravilloso maravilloso y yo te espero si está viviendo Gonzalo Chuaki también acá así no sabía se vino a vivir hace un mes más o menos y se viene en agosto Rodolfo Pérez también epa un éxodo no te digo esto esto el próximo año se va a llamar Chileanópolis Pinochanópolis claro exactamente oye queridos amigos un gran abrazo nos vemos el domingo en el foro de los domingos con Rodolfo y con Pía muchas gracias Juan muchas gracias Enrique y por supuesto querido amigo Nicolás te espero en octubre acá nos tomamos unas caipirinhas nos comemos unas ricas carnes unos ricos camarones aquí en una buena feijoada así en octubre vamos a estar por ahí gracias por todo les agradezco infinitamente que me den la posibilidad de hablar del libro de la gira y esto me permite a mí difundir las sucesivas presentaciones y esto es gracias a ustedes a la generosidad de ustedes y yo lo valoro sé que sin generosidades como la de ustedes mis presentaciones fracasarían así que estoy muy agradecido muy agradecido por porque siempre me tienen en cuenta y siempre apoyan mis trabajos así que infinitas gracias a Juan y a Enrique quizás los vea la semana que viene y a Andrés gracias por todo un gran abrazo con Juan y con Enrique vamos a tomar un pisco sour y con Andrés en la caipirinha absolutamente un gran abrazo muchas gracias Nicolás chau chau gracias muchas gracias muy buenas noches chau si te gustan mis videos si te gustan mis libros si te gustan mis conferencias yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo ello requiere de tiempo de preparación además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante si estás de acuerdo con lo que hago si te sentís identificado y representado ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía contra la agenda globalista y muy desigual nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés dame una mano tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible ¿dónde está? ¿cómo hace? para poder colaborar bueno en la descripción del video ahí está el link de Patreon con lo que puedas con lo que puedas todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos un abrazo un abrazo un abrazo